Quiero mandarlo todo al vacío Quiero lanzar al fuego tu cariño Ya estoy arrepentido de haberte querido tanto Ya estoy arrepentido de ti Quiero mandar al diablo el pasado A que presente cruel me han condenado Mira que ya estoy harto Que quiero vivir tranquilo Esfúmate de mi vida por fin Quiero arrojar por la ventana todo Y rescatar mi vida Ojalá y quede un trozo de mi corazón a salvo Ya estoy harto de recuerdos Como pude ser tan tonto de quemarme a fuego lento Y al final quedarme solo Sin el menor deseo un recuerdo Me arde cual fuego lento Y me quema Porque tú tienes todo Y yo me quedé sin nada ¿Acaso habrá un mañana para mí? Quiero arrojar por la ventana todo Y rescatar mi vida Y rescatar mi vida Ojalá y quede un trozo de mi corazón a salvo Ya estoy harto de recuerdos Como pude ser tan tonto De quemarme a fuego lento Y al final quedarme solo Solo, solo, solo Quiero quemar a fuego lento Tu capricho y falso amor Quiero librarme al fin De tu capricho y falso amor Quiero quemar a fuego lento Tu capricho y falso amor Voy a quedarme solo Y que reviva mi pobre corazón Quiero quemar a fuego lento Tu capricho y falso amor Ya para que Esfúmate de mi vida Que ya no siento amor Quiero quemar a fuego lento Tu capricho y falso amor Quiero quemar a fuego lento Tu capricho y falso amor Rescataré mi vida No me engañes No me busques tú Quiero quemar a fuego lento Tu capricho y falso amor No quiero verte No quiero nada Solo quiero vivir tranquilo Quiero quemar a fuego lento Tu capricho y falso amor Me quemaste a fuego lento Te quemaste tú también Quiero quemar a fuego lento Tu capricho y falso amor Que va No me quema más Quiero arrojar por la ventana todo Y rescatar mi vida Ojalá y quede un trozo de mi corazón A salvo Ya estoy harto de recuerdos ¿Cómo pude ser tan tonto? De quemarme a fuego lento Y al final Quedarme solo